¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Cómo se coge esto, weón? ¡Micordio, quítese! ¡No va a pasar, no va a pasar! ¡Micordio, quítese! ¡Ay! ¡Le creo es la Nami! What the fuck? ¡No va a pasar! ¡Pinko no te va a pasar por el portal! ¡Yo no voy hasta allá hasta que nos deje pasar! ¡Ah, me voy a pedir suerte! ¡Uy! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡En la mierda! 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 ¡La mierda! ¡Mierda! ¡A mi cálculo!! ¡No va con unicornio! Pues mi nombre es Kantochi y mi campeón favorito es Strongly ¿Qué? ¿Se lo robaste, Flix? Malquideado, ¿eh? A ver, Unicornio Yo me llamo Unicorn G, mi campeón favorito es... Esperen, pienso Me llamo Laycroft, mi campeón favorito es... Irelia ¿Es que me interrumpe? Ya había acabado, ya había acabado ¿Qué tal usted era mí, güey? Si te lo había dicho, mi campeón favorito Yo tenía mi tiempo Mi campeón favorito es elísimo Hola, soy Foxy Hola, soy Foxy, juego ADC Y mi personaje favorito es Avelius ¿No era Yumi? Sí, también Qué chingado, bro Buenas noches, mi nombre es Bocador es Flix Y mi campeón favorito es Zed Abbas C, tt t, tt, 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 gaca, chat Tranquilo, mato a todos Esta pregunta la hace Pablol No sé si lo conozcan Bastante activo en Twitter Participa mucho en Todas nuestras publicaciones y transmisiones Pablol Pregunta Pablol en todas las redes Pablol pregunta ¿Qué meta por cumplir en el LOL Los dejaría lo suficientemente satisfechos Como para dejarlo ahí Como para ya no jugar más el jueguito Ganarle a Pablol Dale pues La mía sería ¡Cállate! Pues la mía sería Llegar al mundial de LOL Y poder participar en las partidas la verdad Ya que llegaría hasta ahí La verdad como que mi meta siempre ha sido Como jugar un partido de la LLA Creo que Y se va a ser como Uno de los players Creo que hace mucho tiempo un colombiano ahí Su web Y da Si creo que es un meta más grande Pero jugar un partido de la LLA Vale, P No creo que haría una meta que me dejara jugarlo Así como que llegar a un punto y algo Mi parte no hay Son mundos viciosos Yo no creo que llegue Yo no creo que llegue De pronto lo único que me dejaría jugarlo es que el competitivo se acabara ¿Por jugar por diversión? Es como Creo que entre más Más suba más Yo creo que ya que el seguir jugando Entonces Yo creo que hubiera límite O por lo menos por el momento no lo tengo contemplado Yo opinaría igual que LLK Yo no hay algo que me dejara de jugar el juego en sí Sino como que sacar el competitivo Ya que yo seguiré jugando Y vamos a crear contenido de League of Plays Voy a seguirme en Twitch como FoxyADC Stream todos los días Ya saben, síganlo FoxyADC, Twitch, stream todos los días ¿Te crees a qué horas? A partir de las 10 de la noche Ahora México, siempre estoy ahí A partir de las 11 de la noche Ahora Colombia, mejor Clarito, clarito Clarito, clarito ¿Y Flix? No sé, no sé, me dio el odio, me dio el odio, me dio el odio Altó Coca y no, bueno, bro Le iba a responder a los míos Maricato el baño salió, así hablando rápido, raro, man Nunca había pensado en eso, yo creo que no sé Ganar la T1 Ganar la T1 Ganar la T1 Hey, 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 what the fuck? Se me da buqueo, man De diablazo, definitivamente ¿De dónde eres, Flix? ¿De dónde eres? ¿De Ablazoe? De Panamá, de Panamá No, habla como de Totux, es muy raro Pero sí, nosotros no debemos hasta el Dima ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me estaba costando como descifrar de dónde era Estaba pensando Puerto Rico, República Dominicana ¿Ahí es Panamá? Tenemos leve parentesco, la gente dominicana Ayúdenme, 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 ayúdenme No puede ser ¿Qué harían si Falcao fuera su papá? Radamel, Falcao, García, el tigre No puede jugar fútbol, Tamarín ¿Qué haces si Messi es su papá? ¿Qué haces si Messi es su papá? No, pues primero no pasar hambre Primero no trabajar Segundo, no sé, ¿estás asumiendo el...? Decirle que jueguen por siendo fútbol club En ese Con Ibai, con Ronaldinho ¿Por qué baja tanto? ¿Estás asumiendo la profesión de los hijos de los futbolistas? Sí, lo más probable es que todos digan, ¿no? Y lo que jueguen mi papá, yo debería jugar igual Yo debería ser bien bueno jugando eso Sí, sí Ok, entonces si ustedes tuvieran hijos dirían Tienen que jugar League of Legends No, porque yo soy malo Y yo debería tocar, no tengo que jugar Tengo que estudiar Sí, men ¿Qué pasa si ustedes tienen un hijo y en el futuro le dicen Papá, quiero ser jugador profesional de League of Legends? Depende que él lo sea Le voto la PC No, qué chulo Papá, quiero ser jugador profesional de League of Legends La PC en algunas semanas ya en Nord 2 Jajaja Yo loijo Yo solo lo mostraría en mi link pay y diría No, lo termina como yo Jajaja Ah, vaya, yo quiero decir No puede ser menos que yo No, no La tiene muy fácil Si la tiene Mira este play, mira este play, mira este play Es el diabloso Calculado, calculado No, 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 no. ¿Qué es eso? La arriba, la arriba, la arriba. Le hagan caso, le hagan caso. ¡Vale, Cari, Karim! ¿Cómo tanquea tanto? ¿Cómo no se muere? Ya, perfecto. Palazo, mira que flix, mira que flix. ¡Ahora le pegué! No, puede ser. No. Hay una pregunta para Cantosh. De verdad quisiera saber cómo se escribe el nombre del usuario que hizo esta pregunta, pero era prácticamente ilegible. Luisipo, creo que llama. Y pregunta, ¿qué se siente ser tan guapo, Kantoshi? ¿Qué pasa, Riven? ¿Qué pasa, Riven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Riven? Me dejaron sin respuesta, no sé qué responder. No sé cómo estás, no sé cómo estás. Se puso nervioso, lo puso nervioso. Sí, 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 sí. 2.3. Dígalo, Kantos. Dígalo, pero lo decimos todos los días en el Discord. Ahorita ya lo quieren. Bueno, sí, por lo menos un UU para la pregunta, Kantoshi. Un Miao entonces, güey. Bueno, si voy a responder con el UU pues la respuesta. Puta madre, estaba viendo la tienda, man. Épico, épico, épico. Hay una pregunta bien interesante. Y es... Esta es de Gizzer, Gizzer Pérez. Dice, ¿por qué los managers son tan celosos? ¿Por qué son más celosos que una novia? Dice. ¿Es verdad? Si les hace que... Es como mi papá, no lo veo nunca. Fuertes declaraciones. No, eso hay que... ¿No se muere? ¿Cómo no se muere? ¿Cómo hace tanto daño a la Nami? No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Puedo ver! ¡Jesús! ¡Uá! ¡Pero si detrás, por D-Champios es una mierda! ¡No, de modo del postículo del papá! ¡No puede ser! Ah, para Kevin también no tiene Imperial, obviamente no es culpa de B-Champions, sino de Playcraft. Vamos con una pregunta básica, básica, pero básica, básica, básica. ¿Una serie? Bueno, Agal, pues la serie. Yo tengo una serie, una serie que hizo uno de los con quien están jugando. La pregunta es... ¿Oye ahí? Anónimo. Si no fueran jugadores profesionales de LoL, no estuvieran en Zeus Kralic, ¿qué estarían haciendo? Estaba para todos. Pues principalmente yo en el top, estaría pues estudiando, principalmente, la verdad. Estaría estudiando ingeniería de sistemas de software. O medicina, con su efecto. Mira que está Play. Ojito. Yo, yo diría que el balai va a morir, monstruo. Quería pasar al aire del otro lado del muro, weón. No sirve ese campeón, bro. ¿Qué dijo Nicordia? ¡Incorriento, Incorriento, Incorriento! ¡Incorriento! No, 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 no se mueren, no se mueren, son inmortales. Se dan cuenta que yo soy de quien dice las tifes, ¿eh? ¿No lo viste venir? Sería triple en el Nicordia. Ok, y Leicrob, ¿qué estaría haciendo? Pues... Bueno, yo soy... Yo por las mañanas tardes soy ingeniería de sistemas. Y yo creo que me dedicaría más, digamos, a hacer proyectos. Me dedicaría más a mi profesión que jugar por las noches, tardes. Como que no hubiera mi tiempo a la mitad como lo hago ahora. Como que a mitad trabajo y la otra mitad es... Con el L.S. LOL. Me dedicaría más que toda LOL, pero la noche jugaría el juego más random. ¿Ojito qué estaría haciendo? Aparte estaría en Portugal. Mira, si nunca hubiera conocido el LOL, si estaría ahorita mismo en Portugal con mi familia. No sé, no sé haciendo qué cosa. Pero si... Aún si estuviera... Si siguiera contación a LOL, pero no sería pro player. Haría lo que ahorita se quedara de contenido. Por seguirme todos los días, por toda la red de funciones de... Ya saben, disfrutar la tinta de la noche, hora México. Sí. ¿Estaría jugando solo LOL o varios juegos? Mmm, eso no lo sé. Como me dedico mucho más al LOL, como soy pro player. Pero si no fuera pro player, a lo mejor sí me dedicaría más a juegos. ¿Y Plex? Eh... O sea, tantas cosas, no sé. Maybe... Tantas cosas, mierda. No sé, no sé. Maybe sería tripulante de cabina. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sabroso, sabroso! ¿De avión, no? No estoy dando necesidad todavía, estoy dando de así temas. Yo les doy de cuando está así. Ok. Siempre. Que mentira, ¿cómo que siempre tan weón? Vean, no me puedo pasar por acá. ¿Cuál es su serie? Pues para los que no son otakus, ¿cuál es su serie favorita? Y para los que son otakus, ¿cuál es su anime favorito? El que más les guste. El que se podrían ver con gusto una y otra vez. No discriminamos por dos. No discriminamos, aquí somos otaku inclusivos. Yo soy de anime y sería Rakudaino Kalvalari, creo que llamo. ¿Cómo? ¿Cuál es ese, weón? No creo en qué nombre, llama Rakudaino Kalvalari. Creo que es la que tengo foto de anime. Ese es chévere, ese es chévere. Sí, ese me gusta. Es la que tengo foto de Discord, más que todo. ¡Corre, corre, corre, corre! Y yo pensaba que yo veía anime. No, no, yo sí soy pedazo de otaku, la verdad. No tengo caso, la verdad. ¡Ey, una carrera, unicornio de la base! Espérate, espérame. Una carrera, una carrera. Unicornio. No, pero este correo va a andar, pigo, si usted tiene... De el tuyo, Gustavo, papá. A ver, espérame, piense. A mí, hubo una época, o sea, cuando estaba chiquito, en ese chiquito, porque estaba más chiquito, me encantaba mucho Game of Thrones. Como que me olvidé algo, con la verdad. Me parece increíble. Pero cuando terminó, como que me dio sida, entonces, como que... Como que no, mi favorita. Y no se ha recuperado. Sería más otaku, yo creo que Kimetsu no ya iba a ser. Ok. Godarda. Godarda. Esos, como animes de pelea mucho. Los shonen llaman, ¿no? Sí. Papi, yo no sé a cómo le dice a usted, pero yo le digo, anílete. Delay, creo. De mis animes... O series. Sí, yo creo que... Sí, yo me mando de anime, yo creo que... Bueno, ¿qué es esto? Tengo lista, tengo lista. No, pues. Bueno, top 3, top 3, pues. Top 3 puede ser, top 3, entonces. Si no... No me acuerdo. No me tiras. Ay, no, no, ¿saben cuál? La pastelería de Baddy. ¿Cuál es esa? Mierda. Me muero, me muero. Jesús, 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 Dios mío, no. Jesús Cristo. Salvador y Redentor. Prisiones... Prision of the school. Ok. Chere, chere. Eh... Te llamo la ahí. Ok. ¿Ese es diferente a High School of the Dead? ¿Creo que se llama? Sí, es diferente. High School Musical. Focci, ¿cuál sería? Espera, te quedo... Ay! Te morí, te morí. Eh... Anime, Reconos Ragnarok. Eh... Y serie, pues... Dark y Rick and Morty. Ay, eh. Buenas, buenas. Recomendado. Si no lo han visto, aunque no sea ataque, vean Dark. Es muy bueno. Uy, yo la vi, pero me confundía, güey. No, man. Bueno, tiene mágico que Indocornio, venla. Ja, ja, ja. Ok. Eh... De serie, de gente normalita, yo diría que... Viking. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Los ojos normales. Y de Putaku diría que... One Piece. Mierda, man. Pero... Sorprendente. Todos ven anime en este equipo. Todos ven anime. ¿Ah? Sí. ¿Qué es lo más difícil del rol de cada uno de ustedes? ¿Qué es lo más difícil de su rol? El mío es liado con los pendios de los ADC. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿De Foxy? Siempre hacer blind pick en la de solo queue porque siempre te piden el last pick lo solo later. Ok. ¿Laycroft? ¿Qué es lo más difícil de hacer? ¿El jungler no se da cuenta de que tienes seis entradas por gankear a medio? Bueno, pero no era personal. A ver, es como que... A veces no ha terminado ni el primer campamento y ya no me está pingando. Sí, no. Las partidas siempre son botgap, la verdad. Ah, ya. Siempre, siempre son botgap. No. Sí, sí, siempre, siempre. ¿Y todo? O sea, estás diciendo que vamos de primera en la fase regular gracias a mí. Sí. Ya me voy. Oh, coño. Por reflexión. A mí, a mí. No estoy viendo de mí. A mí, a mí, no estoy viendo de mí. Ey, respawn ya y no estoy montado en el pájaro, eh, book. Está montado en el pájaro. ¿Dónde tiene ese pájaro? No, es que siempre cuando el que reina se tiene, está montado en el pájaro, man. Sí, está montado en el pájaro. No, este, me está mi pájaro. Ah, pero ustedes, todos los sexualizan ustedes. Una, una... Hay un consejito, Kantoshi, para los que quieran peñar así bien la top. Estompear y reinar la top lane como tú lo haces. ¿Cómo evitan ese friseo de 15 minutos? Porque es la única línea en la que le hacen eso a uno. ¿Cómo hacen para evitar ese friseo de como 10, 15 minutos en top? Pues principalmente, yo tengo una opción, es la que siempre me ha servido en solo queue, que es, si yo veo que la línea está muy perdida y no tengo solución. No, no tengo solución. Llego y pues yo digo, bueno, pues ya no puedo hacer nada. Voy a rotar a la botlane y a ver si puedo sacar algo. Porque el otro toma allí, el no, estoy perdiendo la partida porque no sabe, estoy perdiendo. Y ya, ganan la partida, sí. Porque el otro van va a desfriar y ya puedes volver, entonces a tu línea. Esos son míos, sí están robando, es que aquí es peligroso. Pero no pasa nada, tranquilos, es normal. Ya uno paga la cuota y no hay río. Es el pan de cada día. En Colombia en general es peligroso, eso es normal. Sí, vinieron por la vacuna, pero ya tranquilos que no pasa nada. Este, pregunta muy importante, antes de irnos, muchachos. ¿Es siempre JungleDev? Sí, 100%. Un saludito, un saludito para esas personas que lo siguen a ustedes, que esperan mucho de Zeus Kralik de cara a los playoffs. ¿Se confía? Claramente. 100%. Bueno, y lo de los saludos, que aquí empiezan, que aquí empiezan muchos saludos. Bueno, así que quiero yo, de todo hacia abajo. Ok. Yo mando un saludo a mi madre, a mi padre, que siempre están ahí para apoyarme. Y un saludo a todos los fans de Z5, que siempre nos apoyan en todo. Y a la comunidad de Foxy, que siempre están apoyándolos en todo. Ah, en su... Ahora, Nicordia. Qué lindo, qué lindo. Yo le mando saludos a mi novia y a mi familia, al staff de nuestro equipo. Y sí, a la comunidad de Foxy también, para que me aguanten y yo ganen el MVP. Yo envío un saludo muy especial a un niño, que cuando yo fui a un sofá en Bogotá, con un antiguo equipo que llamaba Team Legend, que estábamos como de la nada, y llegó un niño y dijo, confío en ustedes, sé que pueden ganar, soy su fan. Perdimos, pero confío. Entonces, no sé quién es ese niño, pero un saludo para él. ¿Lo está escuchando? Gracias a ti, Sioaki. Historia épica de superación. Increíble. Grandísimo. Bueno, yo como los del locutor, un saludito a todos los fans y miembros y familiares de los jugadores de Zedus Kralik. Muchas gracias por apoyar, estar ahí. Y un saludito muy especial, obviamente, a mi comunidad, que se autonombran zorres. Son unos zorres o alumnitos. A veces no sé sobre la palabra zorres, pero tiene mucho potencial. Y los quiero mucho por apoyarnos tantos, de verdad, se pasan. Y dejen de decir, ojo, lo van a censurar. Dejen de decir que se prolapsan en el chat, hijos de su madre. Grande, Foxy. Un saludo enorme para el staff, la verdad, que es un agradecimiento también porque el staff siento que está muy pendiente a todos y la verdad es un muy buen staff. Un saludo para el chat de Foxy, que literalmente siempre están atentos ahí. Siempre veo su apoyo. Y un saludo para la gente de Panamá, de los chorrillos, de chan. Chao. 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 Gracias.